Muy buenas gente, estamos en 7 Days to Die, en el episodio número 16 y bueno, os cuento un poco lo que estuve haciendo hasta ahora Que básicamente fue ir a la mina por algo de piedra y un montón de hierro sobre todo, que estoy quemando ya por aquí Y bueno, estoy sacando todo lo que tenía también de... de piedra, o sea de cemento Todo lo que tenía de piedra lo estoy convirtiendo en cemento para reparar el muro y así ponernos cuanto antes a subirlo a cero Vale, necesitamos ir a por clay, pero también estoy haciendo pinchos, como veis por aquí estoy haciendo pues ciento y pico Vamos a ir a buscar más madera con esta motosierra, que bueno, como cogiéramos ahí una en el... Bueno, no sé si era en el episodio anterior, pero bueno, o en el anterior Ahí vamos a cada una, hice una mejor con las piezas y venga, vamos a coger algo de madera para seguir haciendo pinchos Que quiero hacer varias hileras Mierda Ah, vale, vale, pensé que era una de estas que gritan, las gritonas esas Vamos a reventar todo esto Vale, ya estamos por aquí con un montón de madera Estoy haciendo muchísimos pinchos, como veis, doscientos siete más ciento setenta y seis que tengo Seguramente nos van a sobrar, pero bueno, los dejaremos para la siguiente horda que seguramente necesitemos también Y a ver, voy a guardar un poco de madera por aquí y os explico cómo va el tema El tema es... hostia, por aquí no, qué cojones tío Eh, aquí Coño Voy a llevar un poco por si acaso Y listo, a ver Eh, necesitamos hacer, eh, gasolina Que bueno, tenemos aquí un montón de gasolina, pero quiero hacer más Y para ello necesitamos Un montón de esto y agua A ver, voy a convertir todo este maíz que tengo por aquí En cornmeal Que se va a tardar, bueno, va a acabar de hacer los pinchos, así que lo dejamos por ahí de momento Y esto, bueno, lo vamos a dejar aquí de momento hasta que se vaya haciendo todo eso Eh, esto por aquí Biofuel igual lo podía dejar ahí, bueno, voy a dejarlo aquí Con movidas varias por aquí, perfecto Vale, a ver Esto también lo podríamos convertir ya A ver, un momento ¿Cómo era esto? Eh, aquí no Biofuel Creo que no sirve para nada más esto Más que para antorchas y más mierdas, me parece, eh No sé, voy a dejar algo por si acaso Y vamos a hacer todo lo que se pueda Bueno, 120 no Eh, ¿cuánto lleva? 120, venga, vamos a hacer 120 de momento A ver cuánto va saliendo Que tengo intriga por ello Vale, esto por aquí Y esto por aquí Vale, a ver, vamos a ir a buscar algo de clay Que necesitamos para hacer acero Pala por aquí Y a Leo, venga Vamos Vale, venga, vamos a aprovechar este sitio que tenemos por aquí Para sacar todo lo que podamos No sé si merece la pena tomarse un café Pero bueno Porque baja tan rápido la energía con la pala Que no sé si merece la pena o no Pero bueno Vamos a darle A ver cuánto sacamos Vale, venga, suficiente Yo creo que más o menos tenemos bastante Por esta vez Llevamos, pues, 2000 más o menos A ver si nos llega Porque no sé exactamente cuánto da Al meterlo en las forjas Pero bueno, veremos a ver ahora A ver Que yo creo que vamos a sacar bastante acero Ya tenemos algo por ahí Pero Vamos a sacar mucho más A ver Por aquí tenemos un montón de hierro Vamos a dejar A ver Yo creo que la mitad De momento Para que se vaya distribuyendo en varias forjas Por aquí Otra mitad por aquí Más de lo mismo Esto por aquí Esta nada Que no la estoy utilizando ahora mismo Y Otro poco por aquí Bueno, nos queda algo Pero lo voy a dejar de momento A ver Clay Que se quede por ahí Donde sea Tenemos algo de hierro también Si no lo tiro Mejor, eh Vale Esta basura Nada Lo tiro Toma por culo Es que Total Esto venga Para aquí Vale Vale, a ver Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar sacar todo lo que podamos Tenemos aquí un montón de clay Aquí sacamos dos cintos y pico Vamos a ir cogiendo esto ya Yo lo podía ir haciendo De la que estaba metiéndole la clay Pero bueno Cinco nada más Nada Aquí no le vamos a dar Que no tiene nada Aquí tampoco Y estas dos creo que tampoco, ¿no? Bueno Vamos a coger todo esto, sí Y aquí no quedaba Vale, 342 que tenemos por aquí Más algo de cemento Necesitaríamos hacer algo más de De gravilla De grava A ver 500 Venga, perfecto Que se vaya haciendo Poco a poco Hoy va a ser más que nada Mejorar la base todo lo posible Y reparar todo lo que haya Esto lo vamos a dejar por aquí Que no me gusta tener cosas por ahí En el inventario Que no me valgan para nada Como este vaso de mierda Y a ver Vamos a colocar pinchos Que ya tenemos un montón Esto es el que se haga de noche totalmente A ver, tenemos que comer y beber, ¿eh? Importante Qué pesada, tío Siempre tiene que venir alguna, ¿eh? Uf, le acabo de volar la cabeza Pero de manera, ¿eh? A ver, pinchos por aquí Esto va bien Vamos a hacer tres hileras Así que espero que me lleguen Yo creo que sí Además están haciendo más Perfecto ¿Por aquí cayó alguno? Creo que no, ¿eh? Vale, va a ser que no Pues venga Sigo por aquí Hasta que acabe Vale, ya tenemos las dos hileras Completamente Digo dos porque Creo que no voy a poner una tercera Porque si no me va a costar muchísimo Reparar aquella primera hilera Yo creo que con dos Vamos a aguantar más que de sobra De momento No sé Ya iremos viendo Si no en la siguiente horda Y a ver Estoy subiendo las esquinas Como siempre Para que no se me olvide A cero Vamos a ver Que ya Llegan las diez de la noche Vale, están todas ya Me parece Vamos a aprovechar Todo el acero que tenemos Para subir el muro Todo lo que podamos No sé por qué Me puse aquí A hacer esto Porque creo que es mejor De abajo a arriba Y bueno Lo que nos llegue Por cierto Tengo que hacer un montón de scrap Para reparar los pinchos Y mejorarlos Así que vamos a tener que ir A por más hierro a la mina Hoy va a ser un día Bastante ajetreado La verdad Tenemos que conseguir Muchísimos recursos Pero bueno Mientras se va quemando Igual podemos ir A dar una vuelta por ahí Con la moto Que tenemos muchísima gasolina Ahora lo vamos a ver Vale, hasta aquí Hasta aquí hemos llegado No hicimos una puta mierda Pero bueno Algo es algo Ya tenemos algo de acero Vale, a ver Vamos a ver ¿Cómo va esto? Bueno, hay un montón de clay No sé si nos llegará Creo que metimos ¿Cuánto metimos? 125 Creo que sí A ver, vamos a hacer algo De gasolina Esto lo vamos a dejar Por aquí Y esto también Más cemento Que se vaya haciendo 500 Perfecto A ver, gasolina ¿Cuánto nos da esto? A ver, si hacemos uno Nos da 600 Vale, serían 6.000 9.000 y pico De gasolina Que tenemos aquí Vale, pero a mí me interesaba Saber un montón Vale, que aquí no metí la madera Yo, o el carbón Mejor dicho Cago en la mar No sé cuánto ahora falta Pero Son 7 minutos ¿Esto cuánto da? Llega de sobra Vale, necesitamos hacer Esto Y Un poco de alcohol Que no tenemos No teníamos Y tengo por aquí A ver Que tengo curiosidad Vale, tenemos que hacer Aquí también, ¿no? Me imagino Oye, ¿esto? Esto creo que se consigue Por ahí minando Me parece Pero ¿Cómo cojones Hacemos Alcohol? Vale, sabemos hacer alcohol Pero lo otro No tengo ni puta idea Sí, pero ¿cómo? Ah, necesitamos Vale, necesitamos 3 Joder Madre mía ¿Cómo estoy? 2 A ver Si hacemos Si hacemos 1 Nos da 100 Vale Por cada 3 de estos Y 6 de alcohol Nos dan 100 No es mucho Pero bueno Se puede conseguir Porque total Con esto ¿Cuánto nos da? No sé cuánto nos daba Pero A ver ¿Cuántos alcohol Nos da esto? Por cada uno Uno de Bueno, pues no está mal Serían Por cada 6 de estos Nos darían 100 de gasolina Pero necesitamos También hacer de estos Y esto es grasa Básicamente ¿Esto se puede hacer De otra forma? Biofuel A ver Si no sale aquí No hay otra manera Me parece, ¿no? Creo que no hay otra manera Me parece Pues nada Vamos a tener que conseguir Muchísima grasa De los zombies Porque otra cosa no hay No nos queda otra Bueno, pues Se toca esperar un poco Mientras se va haciendo el acero Y así que vaya pasando la noche Y mañana Pues no sé O vamos a la mina Podríamos ir a la mina, ¿eh? Podríamos ir a la mina Sí, venga Vamos a ir a la mina Vamos a dejar Mierda varia por aquí Vale, venga Ya estamos aquí A ver Lo primero Vamos a encender Joder Las luces Cojonudo Venga Vamos a mirar un poco Que necesitamos un montón de recursos Aunque necesitamos un montón de clay También, ¿eh? Lo que cogimos fue bastante poco A ver ¿Por dónde iba yo más o menos? ¿Por qué aquí hay tanta luz? Macho Esto Que es que ya llegamos arriba del todo ¿Qué cojones pasa aquí? Que hay una pila de luz de la hostia ¿Será de la moto o qué? ¿Me dije a la moto tendida? No sé Bueno Venga, Leo Vamos a coger un montón de todo Sobre todo nos interesa metal Lo que pasa es que no veo una puta mierda La verdad Se ve bastante mal Piedra no me interesa Espero que no se me abaste la batería del De la moto A ver Es que no me interesa tampoco Ni siquiera El sur puro ese Quiero mucho metal Mucho metal Mucho metal y mucha clay Aquí Nada, basura A ver, vamos a tirar por aquí un poco La moto también nos interesa bastante Aquí hay metal Ahí estamos Plomo para hacer balas Y un poco de todo Aquí hay un montón La verdad que con este pico Es la La polla Habría que probar con el Con el taladro Que yo nunca lo conseguí Y estaría muy guany La verdad Esto es gravilla Se supone que detrás de esto siempre hay Materiales, eh Dios Que en un momento conseguimos aquí De todo, eh Vale, a ver si vamos subiendo poco a poco el muro Nos va a llevar bastante rato de minería Porque necesitamos muchísimo hierro Pero muchísimo Y además muchísima clay también Vale, chavales, vengan, nos piramos ¿Dónde cojones está la salida? Que no tengo ni puta idea Venga, venga, venga Aquí nunca estuve Esto tiene cojones No sé por dónde cojones me metí Pero Pero bueno, pero vamos a ver Ya estoy como la otra vez Con toda esa luz encima Es que me jode más todavía Que otra cosa, eh No sé dónde cojones estoy Me cago en la puta Por aquí vamos a un lado Eh, parece ser que no ¿Qué que hay? Ah, sí, sí, mira, mira Es por aquí, vale, perfecto Es por aquí, ¿no? Eh, sí, sí Sí, sí, no, no Sí Vale, chavales Vale, perfecto Menos mal Es que me empiezo a tirar Para adelante, para adelante, para adelante Y cuando me doy cuenta No sé dónde cojones estoy Esto es enorme Vale, la puta luz Hay que apagar la luz siempre Venga, vámonos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay! Dios mío Casi la lío, tío Madre mía Y aquí va el tío Corriendo como un gilipollas A ver si lo arreglan Vale, venga Dios, qué ruido hace Madre mía En el vídeo luego no se oye tanto Pero con los cascos Es que es exagerado Vale, a ver Estuve antes dejando por aquí Toda la clay que me quedaba Y el hierro también Así que venga Vamos a llenar Esto, es que ya os digo Me hace falta muchísima clay Voy a tener que ir a buscar ahora mismo ¿Aquí cómo vamos? Venga, vamos a aprovechar aquí Ya que tenemos algo Y vamos a coger A ver Esto por aquí 110 Bueno, vamos a dejar de momento Todo el hierro que podamos En las forjas Mientras vamos a por clay Que esto no pare nunca Mira, aquí ya no queda nada O sea que Vamos a quitarlo Vale Por aquí tampoco Madre mía Si es que Se gasta muchísima clay Bueno, aquí ya podemos ir haciendo bastante acero Pero de momento voy a dejar Haciendo más Vale, perfecto Nos quedan 4 de clay de mierda Que no es nada Pero bueno Voy a dejar todo esto por aquí Me da igual como quede Y nos vamos a por clay Pero ya Venga Al lío Otra vez a por clay O sea, me da más aquí Vamos Venga, venga, venga Creo que viene una horda Porque acabo de ver Respawn ahora aquel allí Mirad todo lo que estuve Escarbando aquí Escavando aquí Pero vamos Acabo de sacar una burrada de clay Sí, pues sí Tengo una horda por aquí Fijo, eh Está por aquí una tía pegándose De hostias Madre mía Qué pesadillas ¿Qué pasa? ¿Tengo que repartir aquí de guay O qué? Que tengo Los pinchos recién puestos ¡Cojones! 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 Mira, chaval Y no sonaba nada Pero parece que no hay perros Porque de momento Hostia, al suelo No me gusta disparar Y no tengo balas en la pistola Qué putada, tío Qué cabrones Vienen aquí sin avisar ni nada Bueno Pues ya está Creo Eso igual fue una gritona O algo, eh No lo sé Vamos a coger Toda la grasa Eso sí Ya veis lo que llevo Encima de clay Estuve allí Vamos, excavando Media hora, tío Hasta los cojones estoy En serio Recoger clay Vale, esto sí La comida Paso ya De ella Grasa Nos interesa muchísimo Vamos a tener que ponernos A matar por ahí A disto y sinistro Vale, esto también nos vale Vale, ya dejé todo esto Lleno de agujeros Pero bueno Ya lo repararé No hay problema Vale, estoy pensando Que también tengo que hacer una cosa Y es coger un montón de arena Y hacerme un montón de vasos Para cuando queramos Hacernos la gasolina A ver Pues vamos a necesitar Muchísimos vasos Porque necesitamos juntarla Con Con esto de aquí Así que A ver ¿Cómo vamos de Tenemos muchísimo? No sé Para cuánto dará esto Pero bueno A ver ¿Puedes parar un segundito? Solo puedo meter 250 Bueno, lo meto aquí Por poner un sitio Venga Vamos a dejar Basura por aquí Esto aquí Grasa Y vale A ver Con toda esta clay Yo creo que nos va a llegar De sobra Bueno, aquí falta un montón De hierro O sea, no tiene mucho Vamos a meterle 500 Aquí de momento Esto está haciendo bien Vale, aquí hay un montón De hierro Así que Aquí vamos a meter Yo creo que dos Directamente Aquí Bueno, vamos a dejar Esto así Y le metemos 500 Nada más Más de lo mismo 500 Otro igual Otros 500 Y lo mismo Vale ¿Qué se vaya haciendo? Vamos a coger todo el steel Es que no paran de llegar Tío Con todas estas forjas Claro Normal Vale Con esto Y con algo más Que tenemos por aquí La pala ya veis Hecha una mierda Scrap A ver ¿Qué le pasa a esta? Es que encima Me están jodiendo Todos los pinchos Que todavía los tengo Sin reparar Y tengo que recoger El cultivo también ¿Dónde está, tío? Vale Acaba de palmar Pues que le den A ver Vamos a ponernos A mejorar Donde lo habíamos dejado Más o menos Vale Pero no traje el cemento Vamos a tener un problema Con eso Ay, qué vueltas estoy dando Madre mía Cemento por aquí A ver ¿Dónde lo tengo? 800 y pico Tiene que hacerme más A ver Graba Que se vaya haciendo Y con esto Sí que sí Ay, perdón Vale, venga Vamos a seguir Mejorando todo esto Que quiero tenerlo a tope Cuanto antes Igual estoy haciendo mal En mejorar el muro Y no mejorar los pinchos Creo que teníamos que Polinizar a los pinchos Pero bueno Ya que estoy Bueno, como veis He subido un par de niveles Lo cual está de puta madre Pero me estoy dando cuenta Que estoy pasando demasiado De los pinchos Y es nuestra principal defensa Lo que más va a matar Así que lo que voy a hacer Es utilizar De hecho ya lo estoy haciendo Estoy haciendo un montón de scrap Con el hierro que tenemos Ahí en las forjas Y luego Cuando tenga ya todos los pinchos Subidos al máximo Seguiré centrándome en el muro Porque estoy pasando mucho de ellos Y no No es nada bueno Vale, otra cosa que quiero hacer Aparte de que Tengo que replantar todo el cultivo Que ya lo estuve cogiendo todo Es hacer muchísimos vasos Quiero llenar el inventario de vasos Me da igual hacer un cofre ahí Aunque sea solo de vasos de agua Porque los necesitamos para Hacer un montón de alcohol Y así hacer gasolina Bueno, con la grasa que tenemos Tampoco es que nos vaya a llegar para mucho Pero bueno Hay aquí Bueno, hay muchísimo aquí De biofuel Bueno, veremos a ver en el próximo episodio De momento lo vamos a dejar por aquí Que yo creo que es suficiente Hoy estuvimos por ahí Recogiendo muchos materiales Muchísima clay Que tengo por aquí a rabiar Y nada Vamos a dejarlo entonces por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao